Hechos 4, versículo 14, y dice así, No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me invitéis. En cada lugar, hermanos queridos, en cada casa, en cada hogar, en cada negocio, en una iglesia, en todo lugar, siempre está la figura paternal. Siempre. A veces la figura paternal la representa un jefe, a veces la figura paternal la representa un líder. En la iglesia, Dios ha puesto a los pastores y ha puesto la paternidad. Escucha atentamente, que quiero hablar muy, pero muy claro sobre la paternidad. si su país, si México, no abre los brazos a los padres espirituales que Dios ha levantado, el matriarcado de Guadalupe cada vez será más fuerte en esta nación. Yo quiero decirles lo que hace el matriarcado de Guadalupe. Hace que todos estén cerca, pero que ninguno haga algo conforme a la voluntad de Dios. Cuando esa operación espiritual se mete en la iglesia, no se respeta al pastor, no se respeta a la pastora, no se respeta al líder de alabanza, al líder de jóvenes, no se respeta a la hermana que está como líder en las mujeres. Alguien dígame a mí que me mantenga el líder. Porque Dios establece una cabeza y un orden y una paternidad. En Corintios capítulo 4, ahí donde leíamos, Pablo le escribe y le dice a la iglesia, le dice, no os escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Escuchen, la amonestación, díganme conmigo fuerte, la amonestación, la disciplina, y la corrección son actos de un padre. Escuchen, un padre y una madre que no corrigen, que no disciplinan, que no enseñan, que no ponen límites, son padres que en realidad son padrastros, son madrastras. Al padrastro y a la madrastra muchas veces, en lo general, exceptuando casos especiales, no les importa la vida de esas personas. Pero un padre vela. Recuerden que leíamos que los pastores que hacen, doblan las rodillas y lloran, y la gente hace así, por mi corazón. Amén. Amén. Ahora fíjense lo que dice, 4.14. Dice, el 15, porque aunque tengáis 10.000 años, la palabra ayo, significa, alguien que viene a ser como un tutor, alguien que viene a ser como un corrista, alguien que viene a ser como un alentador. Yo tengo mis hijos espirituales a los cuales yo puedo corregirles, enseñarles, instruirles, retarlos en el buen sentido de la palabra, llamarles la atención, como también felicitarlos, empujarlos, animarlos, hacerlos que huelen más de lo que hasta el momento han hecho. Amén. Diego, cuando llegué a la gente, le dije, ¿vienes a México sí o no? Y no me vengas con primero Dios, porque yo quiero sí o no. Porque eso de primero Dios es una gran excusa a veces. Primero Dios, primero Dios, no, no, no. Dios está primero, pero tú vienes segundo. Yo quiero saber si vienes o no vienes. Y me dice, yo voy, en 21 días te espero en México. Yo voy a pasar por Panamá, República Dominicana, Italia, y ahí me vengo para México. Y cuando llegue, quiero encontrarte. Esa fue la palabra que le dije. Y le dije, si tú no vienes, estás fuera del sistema. Porque no tengo tiempo para perder tiempo. Diga conmigo Amén. Amén. Él, rápido, levante su mano y diga conmigo, hay que ser rápido para levantar las bendiciones. Y diga conmigo, dilatar la obediencia es estar en desobediencia. Entonces él fue rápido y compró sus pasajes y voló sin saber ni conocer nada. Yo puse unos pastores que lo fueran a buscar en el aeropuerto. Hizo de Argentina, Chile, Chile, Perú, Perú, México. Y hoy está aquí porque fue obediente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, yo como papá espiritual le puedo exigir eso. Pero un porrista o un ayo, como dice ahí la Escritura, dice, ustedes en la iglesia de Corintios pueden tener miles de ayos. O sea, miles de predicadores, miles de predicadoras, miles de personas que puedan dejar opinar mil cosas. Pero yo os engendré en el Evangelio. Amén. Él estaba diciéndolo, recuerda que yo tengo sobre ti la paternidad. Yo soy tu papá, los demás te alentarán, los demás te darán una opinión, pero yo soy responsable de ti. Amén. Yo no sé si alguien está entendiendo. Amén. Pero un pastor, una pastora son responsables del rebaño, son responsables de las ovejas, son responsables del grupo. En cambio, hermano, 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 silencio, que estamos predicando. En cambio, la gente que molesta o estorba no se preocupa por la gente. Yo quiero pedirles mientras estoy predicando que nadie me interrumpa porque la palabra de Dios está siendo predicada. ¿Cuántos dicen amén? Y si no lo sabía, hoy lo va a aprender. El respeto ante todo cuando se está disertando la palabra de Dios. Porque cuando le toque al hermano, lo hará él. Y yo me quedaré calladito y sentado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, seguimos. Entonces, la iglesia fue engendrada espiritualmente esta iglesia por el apóstol Pablo. y el apóstol Pablo le reclamaba la paternidad y les exigía la paternidad y le decía yo soy tu padre espiritual. Usted tiene que caminar sabiendo que tiene un padre espiritual y tiene una madre espiritual. Y me ha pasado que he ido a iglesias y me han dicho oh, me gusta su mensaje, usted va a abrir una iglesia, yo no vine a abrir iglesia a México. Trabaja con tus padres espirituales, trabaja con tu pastora, trabaja con tu pastor, trabaja con tus líderes, crece ahí, da fundamento a la raíz, que produzca fruto, que todo lo que hagas se multiplique, que donde Dios te mandó y te plantó, ahí seas, de bendición. y no de problemas ni de maldición, sino seas alguien que cuando uno lo dice todo, allá viene mi hermano, allá viene mi hermana, siempre viene algo lindo de parte de Dios y siempre empuja con el grupo para adelante. Entonces dicen amén. Un ayo es un maestro, es alguien que anima, es como un tío, es un porrista, pero también es alguien que no tiene en sus venas la pasión por los hijos. Muchas veces me ha tocado charlar con mis hijos espirituales y decirles te amo, te quiero, pero no comparto esa decisión, quiero que lo sepas, porque como soy papá me preocupa, me he desvelado, me dice, me ha levantado la presión, preocupación, porque uno no solo predica, sino uno ama la obra de Dios y uno quiere que así como ahora en este momento, aún dando esta corrección, hay amor en la enseñanza, para que usted pueda crecer y pueda aprender los fundamentos de la palabra. Y uno se duele cuando alguien se desvía del grupo. Me ha tocado gente que se fue de la iglesia y un día regresaron y regresaron con un montón de cosas que se podían haber evitado si hubieran escuchado un consejo del papá espiritual, de la mamá espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque no se puede vivir huérfanos, aunque tenemos un Padre celestial, a Él le plazó poner a los pastores y los pastores son los que pastorean al grupo. ¿Ustedes ahí le entienden en esta hora? Y no el grupo al pastor, no el grupo a la pastora. Y usted puede ser un gran colaborador en el reino de los cielos y de los que están aquí. Muchos el día de mañana pueden ser pastores. Yo le digo, si tú eres buen hijo, serás un buen padre. Si tú eres un buen hermano, un buen colaborador mío, un día serás un buen pastor. Si tú eres una buena colaboradora un día, Dios te puede levantar como pastora. Pero para poder llegar, hay que ser, diga conmigo, para poder llegar, hay que ser, hay que ser, hay que ponerse en la posición que Dios nos está entregando. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Proverbios 11, Proverbios 11, versículo 30. ¿Cuántos dicen aleluya? Proverbios 11, versículo 30, dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Dígale al que tiene a su lado, tú quieres ser sabio, tú quieres ser sabio, gana almas. Para Dios, el sabio es el que gana almas y el que teme a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero para ser sabio en Dios, mire, no según yo, no según usted, no según el vecino, el de enfrente, el de la vuelta, no, no, según Dios, es que se unan a los de almas. Piense, háganse este análisis, ¿cuántas almas ganó este año? ¿Cuántas ganó el 2012? ¿Cuántas piensan ganar el 2014? Porque tenemos pensamientos de ganadores. El que gana es un ganador, dígame amén. Entonces, el que no gana, ¿qué sería? Bendito sea Dios. Pero somos ganadores los que estamos ganando. porque nos preocupamos por las almas y por el rebaño de Dios. Un padre es el que guía, es el que sustenta, es el que toma todos sus recursos, su tiempo, sus habilidades para llevarlos a la madurez espiritual. Utiliza todos los dones espirituales, todos los frutos para encendrarnos en el plan y en el propósito de Dios. Escuche, vamos a suponer que yo soy Juan de los Palotes. Diga conmigo Juan de los Palotes. Y aquí está la invitación. Y aquí está el pastor de la iglesia. ¿Sí? Gloria a Dios. Hay bendición para él. Gloria a Dios. En su tiempo le alcanzará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, está Juan de los Palotes y está el pastor. A Juan de los Palotes y está el pastor. Gracias.